Después de tanto Sólo da la pena De sentir tu olvido Después de tanto El odio en mi pobre Corazón herido Has vuelto a volver Para que yo sepa No hay lugar en mi vida Por la ruptura De la motivo Al que me diste tú Ya no podré Ni tan conmigo Ni tan detrás Lo que tú me diste Haces saber Que tu cariño muerto No existe Y si me detes No hay lugar en las ruinas Que tú mismo hiciste Solo sonrisa Hallarás Todo Lo que es todo Yeah no podré No hay lugar en mi pobre No hay lugar en mi pobre De la mar y de la fe, lo que tú me dices, has de saber que en un cariño muerto no existe el rembol. Y si te vienes, grima de las ruinas, en un disco existe. Solo semisos, allá atrás de todo, lo que fue mi amor. Solo semisos, allá atrás de todo, lo que fue mi amor. Solo semisos, allá atrás de todo, lo que fue mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!